El rico no precisa del Estado El rico no precisa del Estado, nos dijo Lula en el primer programa de Latinoamérica Piensa. Una definición que encierra el desafío de construir sociedades no solo prósperas, sino también con justa distribución de la riqueza. Porque no hay una sin la otra, no hay desarrollo sin equidad, no hay democracia, sino oportunidades para todos sus ciudadanos. Pese a los avances que transitó nuestro continente en la última década, América Latina sigue siendo el lugar más desigual del mundo, y eso es injustificable. El desafío de la lucha contra la desigualdad demanda de un Estado que tenga la capacidad de romper las asimetrías que genera el mercado y promover un desarrollo con equidad. Dialogaremos y conoceremos experiencias transformadoras, con aquellos que en el territorio, en los barrios populares, vieron de cerca el impacto de aquellos momentos donde el Estado asumía el desafío de crear oportunidades para todos y donde el Estado también se rindió ante las políticas neoliberales. Debemos comprender la multiplicidad de factores que generan la realidad de exclusión en nuestros países. Es allí donde debemos poner el foco para intentar desarrollar políticas públicas que permitan transitar realidades de justicia social y de equidad. Se nos presenta de una vez el desafío en nuestro continente de construir una realidad de progreso para todos. Como decía el sacerdote de origen brasilero, Hélder Cámara, cuando le doy comer un pobre, me dicen que soy un santo. Cuando me pregunto por qué el pobre pasa hambre o está tan mal, me dicen que soy comunista. Debemos conocer la realidad de inequidad que transita nuestra América Latina para poder transformarnos. En esta parte del planeta todavía no existe el hombre que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de ayer. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Ya tenemos un largo camino a percorrer en la búsqueda de sociedades plenamente desenvolvidas y democráticas. Las populações se manifestan, los trabajadores defenden sus derechos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea el modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Junto al equipo de Latinoamérica Piensa recorrimos el barrio de La Cárcova, en José León Suárez. Así nos recibió el padre Pepe, nombre con el que todos conocen al cura José María de Paola. Hola Pepe. Bienvenido, Nicolás. Gracias por recibirme. Cercano al Papa Francisco y con larga data como cura villero, el párroco nos abrió las puertas de la Capilla del Milagro, un lugar donde además de oficiar las misas, lleva adelante diferentes actividades, como la Escuela de Artes Oficios, pensadas para la integración y el desarrollo de los más jóvenes del barrio, donde reside hace más de cuatro años. ¿Y se nota el impacto de la comunidad organizada en el barrio? Sí. ¿Y tiene un emprendimiento también? ¿Astronómico? ¿Se está armando de a poco? ¿Y la idea con los directores es ir armando un proyecto para presentar al final del año? Acá el tema tiene que tener una mirada muy práctica. O sea, los hombres, las mujeres de aquí necesitan conocimiento y capacitación para empezar a trabajar lo más rápido posible. León Suárez se caracterizó por ser aquel lugar en donde los recicladores tomaban el tren blanco y iban a la ciudad y cómo fueron luchadores de un momento de crisis, quizás de la peor crisis que tuvo la Argentina. Con el tiempo se van abriendo también otras ventanas como para que los jóvenes y los adultos puedan ir capacitándose en rubros que a lo mejor le parecían muy lejanos. ¿Tenés un rato para que recorramos y seamos charlando? Vamos. Bueno, es un lugar de mucha vida. Y es la complementariedad entre la comunidad organizada y el rol del Estado. Exacto. Yo creo que en la Argentina, después de la dictadura, no se volvió a tener este concepto de comunidad organizada en forma práctica. Es como que generó un individualismo muy grande. Entonces, a lo mejor podrían tener la ideología más comprometida, pero sin embargo el individualismo es como una especie de virus que se va metiendo en la sociedad. Cuando se quiere hacer o se reclama solamente al Estado, nos olvidamos del compromiso nuestro. En su más reciente visita a Buenos Aires, pudimos dialogar con el teólogo y ambientalista brasileño Leonardo Boff, referente a la teoría de la liberación. Crítico de las políticas neoliberales y optimista con el rumbo que tomó la Iglesia Católica a partir de la llegada del Papa Francisco al Vaticano, Boff destaca la labor de los curas con opción por los humildes y analiza la situación de Argentina y otros países de la región. Leonardo, Argentina vive una situación política, social y económica muy similar a la de Brasil, con la diferencia que aquí el neoliberalismo accede a la presidencia a partir de los votos y no de un golpe institucional. En este proceso de descomposición social, el movimiento de sacerdotes en los barrios populares, en las villas, cumple un rol muy importante inclusive en su lucha contra la droga y generando o intentando generar realidades de mayor equidad. ¿Cómo ves el trabajo de todos esos sacerdotes que ponen en riesgo muchas veces hasta su propia vida para defender a los más humildes? Mira, yo creo que es lo mejor que Argentina tiene a pesar de su episcopado, que es conservador, que no sigue la línea de Bergoglio. Esos sacerdotes tienen ese amor al pueblo. ¿Por qué uno va al pueblo y hace opción por los pobres, contra la pobreza? Porque tiene amor a los pobres. Yo he andado un poco por Argentina y veo que en todas las partes hay pequeños grupos y laicos, hombres y mujeres, comunidades que se crean para buscar ese tipo de una liberación mínima. Que viene desde abajo donde los sujetos, los protagonistas son las personas del pueblo, no son los sacerdotes. Y a partir de la fe, politizar, es decir, leemos una página de la Biblia, una página de la realidad, hacemos una comparación y sacamos conclusiones políticas, concretas, de cómo cambiar la realidad, mejorarla, hacer que el pueblo sea más sujeto a su propia historia. Visitamos el Bajo Flores, nos adentramos en la Villa 1-11-14 para conocer al Padre Gustavo Carrara, párroco de la Iglesia Madre del Pueblo, quien decidió instalarse como un vecino más, junto a los más humildes, para llevar adelante una vida con el propósito de trabajar en la inclusión y en la formación de los miembros de su comunidad. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Gracias por recibirnos. No, por favor, bienvenidos. La parroquia de esta villa tiene más de 40 años de presencia en el barrio. Nosotros acá tenemos una pequeña Latinoamérica, por así decirlo. Gente que viene de los países hermanos, de Bolivia, del Paraguay, del Perú. También hay gente del Uruguay o de Chile. Y también mucha gente que ha venido del interior de la Argentina, soñando, anhelando un futuro mejor para sus familias. La 1-11-14 tiene por lo menos 45.000 habitantes. ¿Y esta obra la empezaste cuando llegaste vos? Sí, la empezamos nosotros para acompañar a tantos chicos que están en esta situación. Lejos de la ostentación con la que históricamente se asocia a las más altas esferas de la curia, la elección de trabajar en las villas es un compromiso con una visión carismática de la fe y los más humildes. Este movimiento se inició en el país en la que al 60 y uno de sus principales referentes históricos fue el padre Mujica. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores. Y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Estos párrocos, que eligen celebrar sus misas en lugares marginados por el sistema neoliberal, se ponen al frente de capillas que funcionan como verdaderos centros sociales para comunidades que necesitan recibir formación y herramientas que les permitan integrarse. Por eso, estos curas no solo están allí para abrir la puerta de las parroquias, sino que deciden residir en los mismos barrios donde viven sus feligreses. ¿Cómo ves Latinoamérica hoy frente a los procesos políticos de avance de la perspectiva neoliberal en nuestro continente? Yo veo que es una situación dramática. Desde mi país, Brasil, uno puede decir que estamos en un vuelo ciego, como si fuera un avión sin piloto. No sabemos hacia dónde vamos. Porque se ha dado un golpe parlamentario de los neoliberales y quieren llevar el proyecto hasta el final, desmontando todo lo que Lula y Dilma hicieron, particularmente anulando los sindicatos, haciendo, digamos, el contrato directamente el trabajador con el patrón. Y, por otra parte, han restringido prácticamente por la mitad o más todos los proyectos políticos, los proyectos sociales de Lula. Con tal que muchos están volviendo de la pobreza a la miseria. En el primer programa de Latinoamérica Piensa, Lula definió, como lo dice siempre, que el rico no necesita del Estado. Que el Estado tiene que focalizar su energía, su mirada, en aquellos sectores que sufren la desigualdad, que sufren la inequidad, la falta de reconocimiento, que durante mucho tiempo son silenciados, invisibilizados, como pasó muchas veces con los barrios populares y con las villas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves hoy, no solo la Argentina, sino América Latina, a partir del avance de ciertos procesos nuevamente neoliberales? Pienso que es una preocupación, porque ya hemos experimentado en algunos tiempos este tipo de mirada cuando se deja esto que decía Lula, de enfocar el trabajo de promoción a aquellos que lo necesitan. Entonces, durante muchos años hemos recibido hermanos nuestros y me parece muy bien, porque nosotros creemos en la patria grande, creemos que los iniciadores del Mercosur son no las autoridades, sino los pobres, porque son los que rompieron un poquito las fronteras para generar una hermandad mucho más grande y más sólida que tiene que ver con el pensamiento de Bolívar y de San Martín. Entonces, creo que tiene que haber una mirada diferente. Creo que la mirada tiene que ser enfocada a los más pobres y desde los más pobres. ¿Es posible romper inclusive con la realidad que seguía viva en los propios gobiernos progresistas de no poder salir de una política económica principalmente extractivista y muchas veces que pone en riesgo nuestro medio ambiente y el porvenir de las generaciones futuras? Mira, aquí hay una cuestión de fondo que habría que profundizar y tomar en serio. Y yo veo que hace falta de reflexión entre los políticos, hace muchos manejos y muchas profundizaciones sociológicas, pero no se va al fondo, que para mí son dos puntos fundamentales. De una economía de mercado, hemos pasado a una sociedad de mercado. Entonces, todo es mercadurismo. Con todo se puede hacer ganancias. Entonces, tenemos que nos dar cuenta de la perversidad del tipo de sociedad que tenemos. Llegamos a un punto que estamos dentro de un sistema que sobrevive a condición de hacer dinero con dinero. Entonces, altamente especulativo. El capital productivo son 60 mil millones. El capital especulativo son casi 600 mil millones. posiblemente, posiblemente, a mi juicio, lo que va a derrotar el capitalismo no somos nosotros, será la tierra. Porque la tierra para reponer lo que sacamos durante un año necesita un año y medio. La tierra misma va a derrotar el capitalismo negándole las condiciones para su autoreproducción. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina con pobreza cero. La Argentina que vaya rumbo a pobreza cero. Nuestro principal compromiso es trabajar con una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, las políticas neoliberales se profundizaron y aumentaron significativamente los niveles de pobreza en la Argentina. Los tarifazos en el transporte y los servicios públicos, el creciente desempleo, los alarmantes niveles de inflación que impiden llegar a fin de mes, el exponencial aumento de la eduva externa y la transferencia de recursos productivos a los sectores concentrados de la economía golpean más fuerte en los barrios más humildes. En las villas, en los lugares donde es necesario crear oportunidades, en las comunidades donde la gente todavía sueña con reemplazar el pozo por un sistema cloacal, la garrafa social por el gas natural o el barro que cubre los zapatos por una calle asfaltada. Pero esta nueva visión de las políticas sociales y la ausencia del Estado en aquellos lugares donde debe hacerse presente para redistribuir riquezas, garantizar salud, educación y trabajo, hacen que los curas que eligen estar junto a los más humildes y los vecinos tengan pocas esperanzas de que llegara una solución para sus necesidades mínimas. ¿Cómo percibe el momento social que está atravesando hoy Argentina? ¿Se siente a partir de la asunción del nuevo gobierno un mayor impacto de las políticas económicas en un barrio popular como es la 111-14? Lo que se vive en un barrio popular como una villa a veces es muy... tiene diferencias con lo que se vive en otro barrio. Es necesaria una presencia inteligente del Estado, una presencia articulada del Estado. Las organizaciones de la sociedad civil, las parroquias, la gente misma del barrio hace mucho, pero nosotros sabemos que lo que mueve la aguja para que la gente realmente viva mejor y viva con dignidad es esa presencia inteligente del Estado. Hay una presencia de un despliegue de las fuerzas de seguridad medianamente bueno, pero seguridad en un barrio como este hay que entenderla en sentido amplio, no en un sentido restrictivo. Seguridad es que haya vacantes para todos, para las escuelas, seguridad es también no depender de un comedor comunitario para comer, seguridad es tener la posibilidad de estar seguro de que no te... te tenés que ir rápido porque no podés pagar el alquiler. entonces un Estado presente que tenga una mirada integral de la cuestión. Pepe Mujica, el presidente, el expresidente uruguay, él varias veces me repitió una frase que creo que vos le hiciste carne en tu propia decisión de vida, ¿no? Vive como piensas o pensarás como vives. Vos que sos heredero de la tradición de Mujica, no del Pepe, sino del padre, de Carlos, pensás que el hecho de la oportunidad y de tu decisión de estar en las comunidades más humildes en términos de derechos económicos, ¿no? te ha permitido también observar las distintas etapas de la Argentina contemporánea, ¿no? El derrumbe del 2001-2002, ¿no? de profundización de la inequidad y de las injusticias y también al resurgir con un Estado más presente. ¿Cómo observaste en las comunidades que vos integrabas en aquel entonces, ¿no? En la 21-24, en la ciudad de Buenos Aires, esa transición entre dos modelos, ¿no? Un modelo de exclusión y un modelo que intentaba integrar a todos los argentinos con sus limitaciones también. Es cierto que nosotros al vivir dentro de la villa y al vivir como uno, como un vecino más, compartirse el día a día. Yo recuerdo que yo tengo un grupo de hombres, tenía un grupo de hombres muy grande en la Villa 21, en una reunión en donde cada uno transmitía lo que estaba pasando y pensando. Me dice, la verdad que estoy cansado de ser ama de casa. Y bueno, me quedé impactado. Claro, la comunidad ahí es paraguaya, trabajadora, obrera de la construcción, sin trabajo. Fue realmente extraordinario. Pero porque uno que vivía ahí sabía de la dificultad, porque además la tenemos que afrontar nosotros. Luego de la crisis tan profunda que atravesó la Argentina en el 2001, 2002, donde los indicadores sociales desnudaron un proyecto de no país, de fuerte concentración de la riqueza, se observó a partir del 2003 un rol más activo, la posibilidad de construir un Estado más inteligente, más presente, que ponga en su centralidad el desafío de la ruptura y las inequidades que genera el mercado y el sistema capitalista en general y mucho más en nuestra América Latina. Sí, yo creo que después del 2013 eso se fue viendo. Faltó una mayor fuerza todavía en estos barrios para romper los núcleos duros de exclusión y de pobreza. ¿Y qué sería esa mayor fuerza? ¿Es más Estado? ¿Se vincula más al modelo económico? ¿Son procesos que llevarían más tiempo? Son procesos que llevan más tiempo. Son procesos que llevan más tiempo, que llevan años. Mi nombre es Francisco Paco Olveira, soy sacerdote en la isla Maciel, que es un barrio muy estigmatizado, con mucha pobreza, aunque creció mucho en los últimos años para bien. Desde el año 2015 para acá la realidad social cambió mucho, realmente, para mal, yo me doy cuenta muy claramente y por muchos indicadores que mucha gente que había salido de la pobreza volvió a entrar en la pobreza, mucha gente que había salido de la indigencia volvió a entrar en la indigencia. No era que estábamos en el paraíso en diciembre del 2015, pero es cierto que por medio de determinadas políticas públicas que tenían que ver con el ingreso individual, como la asignación universal por hijo o como las cooperativas de trabajo o el entrenamiento para el trabajo, distintas herramientas donde ingresaba algo de plata en el bolsillo de la familia y además había trabajo. Ahora lo que nos damos cuenta es que por la falta de trabajo, donde mucha gente se quedó sin trabajo, tanto en el mercado formal como en el informal porque ya prácticamente no hay changas, es un combo que hace que la gente hoy ya no llegue a fin de mes, que con dificultad a mitad de mes esté llegando. Te das cuenta que viene la gente a pedirte cosas que no te pedía antes, como que le llenes la garrafa porque a lo mejor tiene la leche pero no tiene para calentarla o te viene a pedir con mucho más que antes te viene a pedir trabajo, cosas que uno no puede, no puede, no puede darle. Antes había un montón de movimiento en el barrio en todo lo que tenía que ver con digamos el mejoramiento de la vivienda porque le sobraba un manguito a la persona y eso lo invertía en poner una puerta nueva, en arreglar un techo que se llovía. Tenemos que abocarnos para llegar antes de aquel que puede llevar un arma o droga, tratar que los chicos puedan vivir y crecer sanamente. El padre Pepe siempre dio la cara y dio la cara por cada uno de ustedes. Y así vine y realmente encontré aquí mi lugar, mi barrio, mi familia y que son ustedes. ¿Cómo ves el presente en un distrito tan complejo como San Martín donde se notan también las profundas iniquidades sociales? Porque es un distrito muy heterogéneo en cuanto a nivel de ingreso. no lo podríamos dejar de analizar en el contexto del conurbano porque creo que el conurbano está atravesado por un mismo tema que es justamente esta diferencia, esta inequidad entre sectores de clase media a clase media alta y sectores que están marginados. Yo cuando llegué acá hace cuatro años y medio más o menos vivía en una casilla de madera y en el fondo del barrio y cuando llovía era imposible llegar desde la casilla hasta acá. Me traían el agua en todas las casas que estábamos ahí nos traían el agua en los camiones de la municipalidad. O sea, como pequeñas decisiones pero importantes decisiones pueden transformar el barrio. Evidentemente hay hechos profundos que tienen que ver con lo que me decías recién pero que cambian la vida la hace más válida. Faltan algunas pero no solamente en Carcoba en todas las villas que están aquí para ahí falta 13 de julio faltan algunos lugares pero se hizo un paso. Evidentemente ante tantos años de postergación falta mucho más pero bueno pero parece que es el camino esta presencia yo ya inteligente del Estado. Nosotros decimos tener una presencia inteligente para hacer saludable la vida de un barrio. La humanidad a lo largo de sus siglos de historia se ha vivido entre aquellos procesos que tienden a concentrar la riqueza y las oportunidades y aquellos que han tenido en su centralidad la voluntad de distribuir y de generar mayores niveles de igualdad y también de equidad. Hoy América Latina también está en un proceso de tensión y de discusión si el crecimiento es para todos ¿cuál pensás vos Gustavo que es el límite de esa presencia del Estado que se ha vivido inclusive cuando el Estado pasó a ser un actor central en su vocación por lo menos de generar estos niveles de equidad? Yo creo que digamos los mismos funcionarios que llevan adelante las políticas públicas que son funcionarios del Estado también son hijos de una cultura y de una época y cómo se miraba estos barrios históricamente de alguna manera como están en tierras ocupadas pareciera digamos que se caen los otros derechos o que los otros derechos no existieran y eso es un condicionamiento muy fuerte donde hay que hacer un camino yo diría de cambio de conversión para decir bueno el destino universal de los bienes está por encima de la propiedad privada en tanto y cuanto la propiedad privada sirve para ordenar ciertas cosas pero el destino universal de los bienes es para que cada ser humano viva con dignidad por eso el Papa muy sabiamente pone la triplete tierra techo trabajo y en torno a eso todo el resto lo que es necesario para que una persona viva bien los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad este mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres techo trabajo y tierra cuando tuvimos que tomar la decisión de abrir el comedor eran digamos claramente sentimientos súper encontrados ¿no? por una parte bueno si si hay hambre o si hay necesidad hay que hacerlo pero por otra parte me da mucha bronca tener que estar dedicándome a hacer cosas que yo pensaba que nunca más iba a tener que hacer en la Argentina cuando podrías estar dedicándote a lo que nos dedicábamos hasta ahora al mejoramiento de vivienda a los talleres para los jóvenes entonces te da mucha bronca muchas veces aquellos sectores sociales que nacieron en hogares que garantizan un umbral de ciudadanía de derechos que han tenido siempre una cama caliente todas las comidas necesarias el propio hecho de apropiarse del derecho a la educación una escolaridad temprana en una sala de dos proyectarse yendo a la universidad yo creo que ahí es el desafío nuestro como sociedad hacer comprender que debemos garantizar un umbral de derechos para todos y mucho más para el que más necesita y es ahí donde el Estado cumple un rol central donde donde hay ciertos sectores de mayores ingresos que pueden reemplazar ciertas responsabilidades del Estado con dinero pero el sector más popular siempre necesita mayor presencia y una comunidad organizada que es lo más valioso muchas veces adelantarse a la presencia del Estado en comunidades que lo necesitan que eso termina forzando la propia presencia estatal a partir de la organización y la demanda legítima de esa necesidad ausenta durante tanto tiempo y yo te sumaría hay una espiritualidad común de los argentinos que debiera trabajarse con sociedad desde todo el ámbito educativo religioso de las organizaciones sociales que es este tema de lo comunitario o sea el pensar en clave del otro o sea para vencer ese individualismo que hablábamos al principio no vamos a superarlo si vamos a seguir pensando en solamente el bienestar de uno y el desarrollo de uno en la vida cuando se pierde como horizonte la comunidad entonces ahí es cuando tenemos los problemas que tenemos Eduardo Galeano decía que lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo que los cambios sociales deben emerger de las bases de esa comunidad organizada obviamente en nuestras sociedades modernas la política y el Estado es un ordenador social y es lo que permite los cambios más profundos que debe ser complementado por una comunidad organizada como es el caso de la enorme obra que con tu equipo vos llevas adelante en este barrio popular ¿por qué pensás vos que hay veces inclusive en sectores medios que profesan el catolicismo que tiene esa mirada de solidaridad de trascender en el otro cuestionan cuando el Estado cumple un rol central en intentar romper las inequidades que genera el mercado y a veces hasta cuestionan ciertos planes sociales desde sus hogares con calefacción con televisión con un umbral de derechos que otros sectores sociales no logran adquirir claramente la presencia del Estado no me cabe la menor duda que es necesaria en este lugar al vivir una semana aquí uno se da cuenta de que la presencia es todavía muy insuficiente las villas de la ciudad le aportan mucho a la ciudad incluso hay una por ahí un prejuicio de decir de que acá la gente no trabaja o no quiere trabajar la gente quiere trabajar y hay mucha gente que aporta trabajo en el resto de la ciudad personal doméstico personal de cuidado de personas manejo del transporte público recolección de residuos en las obras la ropa que la gente se pone y que usa en la ciudad muchas veces surgen digamos de estos sectores populares de alguna manera si estos sectores yo diría un poco que la ciudad se paralizaría si estos sectores no le hicieran el aporte que ya le están haciendo la combinación de un estado ausente y el prejuicio que padecen las personas que viven en los barrios humildes se están convirtiendo en un común denominador en varios países de nuestra región y Brasil no es la excepción por el contrario desde que Temer se puso al frente del poder ejecutivo por medio del irregular impeachment que realizó el senado a la ex presidenta Dilma Rousseff las reformas estructurales y la política de ajuste impactaron negativamente en los trabajadores brasileños y en los sectores más vulnerables pensar en cómo las frágiles alianzas electorales permitieron que un hombre como Temer llegue al poder hacen que Leonardo Boff repiense cuáles fueron las deudas que quedaron pendientes de los gobiernos progresistas vos que has vivido distintos procesos políticos que has vivido y has sufrido todo lo que han sido los años más oscuros de la época del 70 del 80 pero también el auge del neoliberalismo ¿cómo evaluás hoy el presente del Brasil en este año de gestión de Temer en cuanto al impacto social que esto tiene en los sectores más vulnerables en los sectores que necesitan la presencia del Estado? Los gobiernos progresistas Lula y en otras partes de América Latina vinieron desde abajo de la gran articulación de los movimientos sociales pero cuando los presidentes llegaron arriba elaboraron una estrategia de una conciliación de clases una gobernabilidad con muchos partidos y se han olvidado de las bases de donde vinieron entonces hubo una gran despolitización de los movimientos se quebró la organicidad de la cúspide del caso del PT con las bases populares entonces es una situación dramática que a nosotros dice el pueblo nos ha quedado solamente la calle y las plazas y ahí hay que dar la batalla grandes manifestaciones resistencias denuncias articulaciones de todos los movimientos sociales que son muchos para hacer frente denunciar y elegir representantes nuestros que pueden ser la contrapartida de un Estado de un carácter tan liberal como lo nuestro si uno analiza inclusive los procesos electorales hay muchos sectores populares que ganaron derechos económicos que muchas veces inclusive como la propia limitación de la transformación cultural de nuestros pueblos se sobredimensiona el hecho del ciudadano consumidor más que el ciudadano que debe hacer valer todos sus derechos que le garanticen esa movilidad social constante vos pensás Pepe que inclusive estos sectores populares no han sido reinterpretados por los procesos progresistas de América Latina de sus nuevas demandas porque si uno analiza las distintas elecciones a lo largo de los últimos años inclusive en gobiernos que se ha logrado transformar fuertemente la realidad los propios sectores populares terminan eligiendo o votando por alternativas electorales más conservadoras o más vinculadas a la desregulación de los mercados Yo creo que votan también por un enojo quizás frente a las no respuestas y a veces lo que la gente busca es lo que ha recibido al principio que frente a la ausencia es la ayuda a la gente lo que quiere es realizarse entonces yo creo que la clave del trabajo con la clave de la producción es fundamental para esto es decir cuando hay empleo la gente se realiza entonces pienso que hubo una muy buena intención y una muy buena decisión con los planes contra lo que muchas veces uno escucha con la asignación universal o sea son pasos que se fueron dando que fueron extraordinarios que dieron un nivel de vida y una economía popular interesante al campo popular no se le presenta el desafío de generar un paradigma tan convocante como es el individualismo para el neoliberalismo porque parte del problema de la propia resolución de las inequidades de nuestras sociedades América Latina sigue siendo pese a los avances el continente más desigual no el más pobre pero sí el que presenta los mayores niveles de desigualdad entre sus ciudadanos ¿cómo es posible desde una comunidad organizada romper esa mirada del individualismo tan extremo que ataca las sociedades occidentales? deberíamos tener más amor por los pobres por los humildes y un buen un buen signo de discernimiento es por ahí mirar el teléfono de uno con los contactos o las relaciones de uno y bueno cuántos amigos humildes de la clase humilde de la clase popular cuántos amigos tengo ese es un con cuántos comparto o siento a mi mesa o me siento a la mesa de ellos me parece que eso también es decidor y es clave digamos si está disociado el dirigente político y social de la propia realidad de su pueblo muchas veces sí y eso juega totalmente en contra digamos me parece que le ha pasado a la iglesia eso también obviamente por eso es tan importante el Papa Francisco en toda institución y por eso Francisco dice que la la austeridad de vida que debemos tener los que de alguna manera dirigimos distintos espacios es un buen antídoto contra contra la corrupción es un buen antídoto contra sacarle a los más humildes los que a los más humildes les pertenecen ¿y qué correlación de fuerza Leonardo precisan los proyectos nacionales populares progresistas para poder regular el capital financiero y el capital transnacional? yo creo que con la cual pueden hacer pasar prácticamente todos los proyectos que quieren esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema trabajo es algo propio de la persona humana y expresa su dignidad de criatura hecha imagen de Dios por eso la gestión del trabajo supone una grande responsabilidad social que no se puede dejar a merced de un mercado divinizado en el que con frecuencia se considera a la familia como un peso o un obstáculo a la productividad los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que lejos de promover el progreso someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza exclusión y dependencia y en este mundo que inclusive nosotros analizamos por ejemplo el presente de México con la posibilidad también que una expresión progresista popular pueda ganar la selección en el 2018 que el muro que no es contra México sino es contra Latinoamérica que pretende construir Donald Trump nos regala quizás la posibilidad de ver que hoy el mundo tiene dos figuras una figura mucho más tendiente a la concentración como es el presidente de Estados Unidos y una contrafigura que es el propio Papa Francisco que es quizás quien está en la vanguardia del reclamo y es la voz de intentar garantizar derechos en los distintos pueblos no fue casualidad que su primer visita como Papa haya sido a visitar a los refugiados en un país tan rico como Italia que quizás no da la respuesta que debería dar a todos aquellos que están escapando o las crisis económicas o las propias guerras en el Medio Oriente vos te sentís inspirado por Francisco la propia organización de ustedes ¿no? tiene un acompañamiento fuerte Sí, realmente creo que lo interesante es nosotros como cura de las villas hemos compartido mucho con Bergoglio y esta mirada del mundo también la tenía en la ciudad o sea yo siempre digo que la gran virtud de él es que miró a Buenos Aires desde la villa entonces no la miraba desde la Plaza de Mayo donde están los poderes y quizás la postal turística él decidió ver la totalidad pero desde la periferia como dice y creo que eso es lo que le da la sabiduría para poder juzgar las cosas en el mundo está haciendo lo mismo y por eso pensamos que realmente es un líder espiritual que ojalá estemos a la altura de interpretar muchos de los desafíos que él está asumiendo y que está planteando y realmente nos sentimos muy acompañados y muy contentos de que en el mundo este giro espiritual de la mano de la iglesia sea una alternativa para el pensamiento para el unir para buscar consensos sí me parece que es un momento en donde deberíamos aprovechar mucho tanto a nivel espiritual como iglesia como a nivel comunitario social y político la iglesia se ha reconciliado con vos porque vos seguís siendo el mismo pero uno tiene la perspectiva desde la asunción de Francisco que la iglesia está recuperando parte de su tradición de ponerse del lado de los más débiles yo creo que una de las cosas buenas que ese Papa ha hecho se está reconciliando con todos los teólogos de la liberación Gustavo Gutiérrez John Sobrino Arturo Pauli tengo la invitación de encontrarme con él para discutir eso y porque el Papa viene de ese caldo cultural eclesial de la liberación la versión argentina del pueblo oprimido de la cultura silenciada pero el eje estructural era opción por los pobres contra la pobreza a favor de la justicia social no del paternalismo del asistencialismo entonces yo creo que hay aquí un camino nuevo que ahora se ha hecho oficial con este Papa es un Papa que tiene el lado por la primera vez en la historia los Papos siempre han mantenido un equilibrio ese no tiene el lado el lado de los pobres de los últimos critica el sistema del capital que adora el dinero que es un sistema anti-vida es un sistema asesino porque hace morrer de hambre y de enfermedades millones y millones de la humanidad bueno Dios está aquí canse tú el aire que es mi no canse tú una mañana se levanta el sol canse tú que te la y me puedes oír Bueno, buen día a todos y a todas. Ayer celebramos a la Virgencita de Fátima, nuestra patrona, la patrona de la isla Macien. El rol de la Iglesia, a ver, la Iglesia es muy amplia, a veces la Iglesia pensamos Iglesia-Institución. Por lo general, nuestras conferencias episcopales en América Latina, nuestros obispos, en general dejan bastante que desear, pero también, como decía Carlito Mujica, un curavillero mártir de acá, de las villas de Argentina, él decía, siempre va a haber sacerdotes y siempre va a haber cristianos comprometidos con la lucha del pueblo, porque el mensaje de Jesús claramente es un mensaje liberador y es un mensaje de fraternidad y de una mesa partida y compartida. Así que yo confío también en que como en momentos muy importantes de América Latina, de las revoluciones, los cristianos se comprometieron en las luchas por la liberación de América Latina, hoy también muchos cristianos que además despertaron a la política en este tiempo como forma de transformación, también van a seguir acompañando las luchas de nuestros pueblos de América Latina y yo eso me lo encuentro mucho, ¿no? Como, no por nuestras personas sino por lo que representamos, muchísima gente, incluso muchísima gente que no tiene fe, se siente apoyada y si vos querés hasta bendecida en la lucha cuando encuentra curas, cuando encuentra religiosas y cuando encuentra cristianos que están metidos también en las luchas populares. León que Francisco habla tierra, techo y trabajo. No hay techo para todos en esta tierra, ¿sí? No hay tierra para todos en esta tierra. No hay trabajo para todos en esta tierra. Sin embargo esa es la voluntad de Dios. En la casa de los impados dice Jesús, ¿sí? Hay muchas habitaciones, hay lugar para todo. Como hombre de fe, seguramente has rezado para que la Iglesia recupere el camino de Cristo. ¿Sientes que hacia ahí va? Yo creo que con ese Papa sí, porque ese Papa no es que desprecia doctrinas, pero dice a mí no me importan doctrinas. Antes de las doctrinas viene la persona humana, antes de las disciplinas viene el pobre. A esos hay que hablar, atenderlos. Y él dice algo que es un poco revolucionario. Que Cristo no vino a crear una nueva religión. Vino a enseñarnos a vivir, enseñarnos a vivir en solidaridad, en amor, en misericordia. Lo que él llama los bienes del reino. En el lenguaje teológico, él recupera la tradición de Jesús, que es anterior desde los Evangelios. Los Evangelios fueron escritos 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Pero se quedó ese nudo de valores que es la solidaridad, la apertura a los demás, la misericordia, la revolución de la ternura que hay que tener con todos los seres humanos. ¿Y es Argentina un pueblo solidario? ¿Vos pensás que somos un pueblo solidario? Más allá de, muchas veces uno observa esas movilizaciones frente a una tragedia. Pero rápidamente a veces uno tiene la percepción que nos acomodamos nuevamente en ese paradigma del individualismo y del progreso individual y no de ser conscientes que somos parte de una comunidad que si no nos realizamos en el colectivo social más amplio terminamos encerrados en la supuesta búsqueda de una acumulación sin sentido. Pienso que en el origen de los genes hay una solidaridad que cuando se da posibilidades a desarrollarla, hemos desarrollado. En este momento, desde hace 40 años atrás, hemos caído en una crisis en donde el individualismo se ha metido mucho. Ante una tragedia está bien que todos reaccionemos. No sea una inundación, un terremoto, está bien. Pero eso no puede ser un parámetro. ¿Cómo se multiplica que logremos en nuestras sociedades ese compromiso de búsqueda de la trascendencia como un ser colectivo? Y no en la salvación de la acumulación de dinero, de bienes que muchas veces ni siquiera necesitamos. Que es parte de la crisis del modelo global y mucho más en los países como los nuestros. Sí, yo creo que, como dice Francisco, hay que salir de la autorreferencialidad, de pensar primero en mí y después en mí. Cuando uno se abre al otro, cuando uno le ayuda a que el otro viva mejor, la vida de uno se cobra de sentido. Porque vale la pena vivir de este modo, intentando que nosotros vivan mejor. Cuando uno sale de sí mismo y se pone a hacer el bien a los demás, encuentran una fuente de felicidad que a veces no la encuentra cambiando de celular cada dos meses. Porque lo conseguiste y ya estás vacío de nuevo. Cambiaste el auto y ya estás vacío de nuevo. Cuando el corazón de una persona se planifica, cuando puede abrirse al otro, establece vínculos con el otro y me parece que ese es el camino. En América Latina seguimos teniendo algunas esperanzas con Evo Morales, con, bueno, ahora el sucesor de Correa, pero son batallas que son muy justas, son casi 50 a 50. Creo que la batalla es muy desigual, pero creo también en la lucha de los pueblos y creo que, bueno, que si bien ahora estamos en un hacia atrás, yo creo que se puede retomar la cosa y como creyente también tengo esperanza que al final la vida vence a la muerte. ¿Y tenés esperanza de que América Latina pueda desarrollarse con equidad, Leonardo? Lo bueno de la situación en América Latina es que ella está al margen de los grandes conflictos. Y la otra parte es el continente que más riquezas ecológicas tiene. Todos los grandes economistas, Krugman, Stiglitz, dice, la economía futura será una economía montada sobre la ecología. Y ahí estamos bien, porque tenemos súper abundancia de agua, de biodiversidad, de forestas húmedas, dos tercios del suelo nuestro es cultivable. Ahí podemos emergir como naciones que pueden ser la mesa puesta para el hambre de todo el mundo. Y esa es mi esperanza. Por eso es bueno que estamos un poco al margen. Estamos fuera de estos conflictos enormes que podemos preservar, a pesar de que ellos, el gran capital, nos quiere recolonizar, hacernos exportadores solamente de comoditos, desindustrializar y privatizar todo eso. Pero hay el sentido de una soberanía, de construir un proyecto nacional nuestro, que tiene su futuro y abierto a la totalidad del mundo. Entonces yo creo que esas ideas que tiene ya muchos años se están configurando en proyectos que vienen desde abajo y ahí nos da la esperanza que podemos tener un futuro en una sociedad, como decía Pablo Freire, menos malvada, en la cual no sea tan difícil el amor y la amistad. En el próximo programa dialogaremos con Marco Aurelio García, asesor principal en política internacional de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Marco Aurelio es uno de los principales impulsores de la integración latinoamericana y arquitecto de la construcción de Luna Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!